¿Estás contenta, caprecita roja? Ya me encontraste, ahora tómatela. ¿Y vos estás contenta? Bailando en pelota delante de esta manga degenerada. ¿Cuántas veces me puse en pelotas en un canal? Encima me manosearon, me dieron bola. Acá por lo menos me ganó. ¿Y cuando terminás, Salique? Si alguien te llegará, ¿cómo te vas a defender? Yo no soy ninguna gila, no me sé. No gila, no recontra gila, sobo. Turca, no te hagas la valiente, porque estás un turio de cuarta. Turca, ¿no me iba a estar buscando el trabajo? Ella no es de acá, no la moleste y ya se iba. No, bueno, no me la distraigan mucho a la estrella, ¿eh? Nos vemos, chica. Cámbiate que volvemos al comentillo. Yo no me voy a ningún lado, yo acá estoy muy bien. Vos no te podés rebajar a bailar en ese caño de grifería, Turca. Vos sos actriz. Lo que hago ahí arriba es un personaje. La actriz sigue estando, yo soy actriz. Mentira, no me mientas. Vos no me podés decir que sos feliz acá adentro, esto es una porquería, Turca. Vos valés mucho más que esto, ¿sabés? Yo sé que abajo de este personaje está la Turca sensible que yo conozco. Esa dulce leche que se enamora del primer chabón que conocí. Turca, por favor, sos mi mejor amiga. Yo no te puedo ver acá adentro. Esa Turca de la que vos hablás, esa Turca está muerta. No te puedo ver acá. ¡Suscríbete al canal!